Alias Danilo y Cacorrea, pertenecientes al parecer al grupo delincuencial, los locales fueron capturados por efectivos del Departamento de Policía del Magdalena Medio en operativos de registro y allanamiento adelantados en el municipio de Puerto Berrío, quienes se dedicaban, según información oficial, a la venta de estupefacientes. El momento de la captura se les halló en su poder 900 dosis de base de coca, 122 de marihuana y dos armas de fuego. Efectivamente se logran dos casos de relevancia. El primero es un caso en desarrollo en donde dos hombres integrantes, presuntamente de la banda delincuencial, los locales, son capturados en flagrancia mediante una diligencia de allanamiento con unidades de la Sijín y el apoyo del personal del escuadrón móvil de carabineros que está siendo controlada en ese municipio. Igualmente en ese mismo municipio fueron capturadas otras siete personas, al parecer integrantes de la banda delincuencial Los Porteños, dedicadas también a la comercialización de estupefacientes y cautándose de grandes cantidades de sustancias alucinógenas. El segundo caso es la captura de seis personas, son cuatro hombres y dos mujeres, los cuales hacen parte de un grupo delincuencial, una estructura conocida como Los Porteños. A ellos se les encuentra en total 400 dosis de marihuana. Se les venía haciendo desde luego una actividad de recolección de elementos material probatorio y por eso se logra materializar esos allanamientos. Según las autoridades, gracias al apoyo e información se ha logrado la desarticulación de bandas dedicadas a la comercialización de sustancias alucinógenas en Puerto Berrío, delito que ha habido en aumento donde se viene trabajando para contrarrestar este flaquelo en el municipio antioqueño. Desde luego la Policía Nacional en cabeza del señor comandante del departamento tiene identificado también con el apoyo de la Dirección de Seguridad Ciudadana y el Comando de Región identificado la problemática que se tiene en Puerto Berrío con base al expendio de estupefacientes. Es por eso que se ha fortalecido la unidad policial en su parte investigativa de policía judicial e igualmente con un grupo especial que se encuentra haciendo control en esa jurisdicción que viene de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural y que está acompañando y fortaleciendo las actividades de policía judicial, las actividades de allanamiento y demás que se vienen adelantando en esa jurisdicción. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente.